Te vendí con todas margaritas de maquil Ya sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vendí Qué bien se viste entre la gente a saludar Los astros se vieron otra vez La llave de mandala se quebró La simple muerte de mí Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes, ¿comprendes? Es un rato nomás Tendría que llorar No sabía matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Y ahí Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que vivir Y yo simplemente te vi Me fui, te voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé, te voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé que te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te voy de vez en cuando a algún lugar Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Y ya sabes, comprendes Que solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Yo no buscaba a nadie Bien Hay que pi погиб Porque A Sunshine Y ya